muy buenas mi gente linda y preciosísima bueno estamos por primera y vamos a ver novedades vale venga novedades comenzamos con este vestido en blanco es de algodón y bueno es un vestido midi por debajo tiene un bolito que le da más fluidez de bastante y me encantan las tiritas así que se pueden ajustar y el fruncidito del del pecho y el precio está bastante bien 8 euros bastante accesible y oye está muy bien el precio me encanta luego aquí os voy a enseñar ahora pues bueno unos tops pero que no bueno tops blusitas así parecidas a los tops pero llegan hasta la cinturita vale y bueno este es de cuello redondo tiene un precio de 7 euros el algodón es un poquito no es súper grueso es medio y después también está este modelo que este cuello helter me encanta 8 euros es verdad que salen un poquito más caro pero es que estos yo tengo algunos y yo tengo que decir que duran un mogollón y no se ponen amarillo ni les cambia el blanco ni nada o sea que son de muy buena calidad pasamos a ver esta blusita en negra con las tiras ajustables la tela es súper fina no súper extra mega fina tiene un precio de 11 euros toda botonada por el centro y tiene una lazada en la cintura para ajustarla y hoy te queda así como un poco safari como suelo decir yo no es muy moderno muy moderno luego también tenemos por aquí estos zapatitos así como de mickey como de mickey no de mickey en blanco y negro este tiene un precio 14 euros ahora voy a enseñar otro modelo este que tiene rombo y esto pertenece a una colección que debió llegar más cantidad porque eran vestidos camisas etcétera pero vamos que ha llegado más cantidad de otras cosas este tenía un precio de 11 euros y bueno también aquí están las playeras de mini que son una auténtica monada estas no habían llegado aquí y yo vi que habían llegado a otros primar de este principio de verano 16 euros así que que sepáis que muchas veces no llegan todo al mismo tiempo a primar y a veces no llega bueno por aquí os enseño a este chaleco que llega por la rodilla que me encanta porque esto con unos jeans unas botitas o unos zapatos que van buenísimo tiene un precio 17 euros llega hasta la talla 48 no tiene manga y la tela es fina pero un fino medio vale no es extra fina me súper encanta porque viste mucho luego pasamos a este vestido 18 euros yo lo veo un poquito caro podrían haberle puesto 10 euros o 12 euros pero bueno está 18 y la verdad que es muy bonito marca muchísimo la zona del pecho las tiras son normales un poquito gruesas normales quiero decir que no son ajustables perdón y luego tiene una caída normal es midi y oye si hubiera sido un poquito más baratín unos 12 10 euros pues yo lo hubiera encontrado mejor he visto estas blusitas de vestir que también pegan con todo su precio 7 euros en la tela es extra fina de verdad es lo más cómodo que pueda haber y bueno son en bueno son no si sus líneas son en blanca y verde las mangas a media manga y me encanta han vuelto a llegar hombre han vuelto a llegar estas cestas grandes que habían llegado al principio de verano y que vino un boom y de repente todo el mundo las compró debe ser porque desaparecieron o llegaron pocas cantidades 12 euros ahora han vuelto a llegar pero yo solamente he visto esta columna vale con eso digo todo zapatillas zapatillas tipo olestar a 9 euros pero bueno sin lo que es la bota estilo floreal pertenecen como a la nueva colección floral que salió pero no son las de botas estas son las bajitas mira que falda vaquera súper mona 13 euros está bien de precio y es elástica me encantan los rotitos que tiene por debajo por un lado bolsillo ese cinto o sea me encanta de verdad está la típica falda vaquera que a mí me gusta muchísimo un pantalón corto que es en tono blanco 10 euros llega hasta el día 48 mirar los bolitos por la parte de abajo el bordado que tiene y es exactamente a uno que os enseñé hace pues yo creo que unos meses que llegó en tono como salmón pero tenía un precio de 5 euros el de salmón que también está porque ha llegado tiene bolsillos en ambos laterales y este vale 10 y no sé por qué este vale 10 porque no vale 5 como el otro pues no lo sé la verdad pero es una monada y es muy cómodo bueno seguimos con más cositas y yo me he enamorado lo tengo que decir me he enamorado de esta blusa larga que bueno yo creo que es una blusa súper larga o un vestido no estoy muy allá vale pero mirad las asas son más gruesas las puedes ajustar tú es con nido de abeja por la parte de atrás cosa que me gusta se marca muy bien el pecho y fluye para abajo vamos con una caída muy bonita mirad del nido de abeja este yo creo que se puede utilizar de vestido pero también son como las típicas blusas estas largas largas que me encantan vamos yo lo utilizaría de las dos formas vaqueros vaqueros que me han gustado mucho aquí tenéis una talla 48 vaqueros skinning con rotos bastante ajustados pero bastante elásticos tienen un precio de a ver si sale por aquí el precio porque se me ha perdido pero bueno ahora os lo diré y también están en este color este color es el creo que el precio es 19 euros este es más clarito y el otro es más oscuro pero qué pasa que ahora voy a enseñar otro color que es este que es más oscuro todavía veis y tienen un precio 19 euros pero este el que es de color más oscuro está rebajado y a ver si vuelvo a ver el la rebaja es que no lo podía ver bien pero en pantalla se ve grande y no sé si son a 10 euros o a 8 euros pero ahí en el rojito de descuento se ve bastante bien pantalones pantalones con elástico en la cintura a 8 euros está buen precio tela finita de esta que te queda así en la cintura ajustadito bolsillo en ambos laterales y eso que veis ahí de como un lazo este adorno también está en azul y bueno quedan súper monos con blusitas por dentro con tops la verdad que a mí me gusta mucho este estilo de de pantalones porque son bastante versátiles bueno no he podido evitar enseñaros esto que ha llegado como novedad en la zona de decoración me ha encantado la verdad me ha gustado muchísimo es de es orgánico y me gusta me gusta todo como va de crochet así todo bien tiene como un bolsillito es orgánico tombe de algodón orgánico y luego todos esos flequitos que caen me han encantado y tiene un precio de 5 euros si no me equivoco por aquí esta blusita de 15 euros una blusa que es muy fina es como un animal print vale pero no tan con la digamos el estampado no lo tiene tan grande y esa caída es magnífica y bueno le da una fluidez increíble también la tenemos en negro pero qué pasa en la de color negro que yo no la veo que destaque tanto como la que acabo de enseñar de estampado animal print yo la negra la veo como me gusta pero en tono la veo más sosa que la otra 15 euros un poquito cara eso sí a 13 euros os voy a enseñar está en estampado en negro y maroncito esta es más larga es digamos así como un estilo chaqueta pero no es una blusa bastante fina ese frunce también en la cintura y queda muy chula yo siempre digo que esto para mí es como estilo safari y me encanta de verdad me encanta bueno esta falda no se me puede quedar atrás porque es de color teja mi color preferido es toda de botones por el centro está forrada por dentro y es toda de tablitas tiene un precio 16 euros lo sé un poquito saladita deberían haberla puesto como a 10 o a 12 pero la verdad que estas faldas quedan monísimas con los tops porque va justo en la cintura queda súper bien con los tops te la puedes poner este año te la puedes poner el próximo porque son faldas que siempre siempre se llevan hay más por aquí pero bueno estas falditas pues son más tupiditas más como invernal para mí y esta blusa que voy a enseñar que tiene así un corte descote pico pero también la otra parte por detrás de cuello redondo bastante larga fina de un color como naranjita muy bonita es una camisa también o una blusa vale bastante fina tiene un precio de nueve euros yo lo encuentro un poquito cari y ahora la podría haber puesto a seis o siete pero es que súper fina y este color es precioso y pega con todo ahora voy a enseñar en carteras carteras que han llegado nuevas bueno por seis euros tenéis estas que os estoy enseñando esas rositas que viste mira de malva por favor qué bonita este mal va estas son un poquito más pequeñas que las de arriba la rosa y la negra en malva y luego por aquí tenemos esta con las iniciales mira mi inicial en negra la es de elena y luego por aquí tenemos otra a cuatro euros en color newt en amarillo oye los colores son preciosos la verdad lo único que éstas para mí se me quedaría un poquito chiquitina bueno mi gente espero que haya gustado el vídeo nos vemos muy pronto